El segundo caso es lo que yo le llamo el caso del jefe bipolar, para esto pues me di a la tarea de preparar un pequeño ejemplo que se los pongo a continuación espero que les guste Adán rápido, necesito que me hagas una mesa cuadrada con base circular con patas triangulares, pero rápido porque nos suele que mandarlo al cliente ¿como vamos con la mesa triangular? me habia dicho que una mesa cuadrada, ¿como que cuadrada? te dije que triangular que no me estas poniendo atención te dije mesa triangular con base circular con patas cuadradas, pero rápido porque nos suele mandarlo al cliente, rápido fin Yona, entonces ya está la mesa circular Este ejemplo del jefe bipolar a mi me tocó vivirlo en una de las empresas en las que trabajé Donde pues yo estaba bien a gusto, llegaba mi jefe y me pedía cambios, luego me pedía otros, luego me pedía otros Entonces intención de diseño, pues como se trata de pensar un poquito a futuro De qué es lo que tenemos que hacer con la pieza O sea, intención de diseño no, por definición es cómo se debe de comportar la pieza a la hora de hacer cambios Entonces muchas veces nos conviene tomarnos el tiempo de pensar Qué tengo que hacer, cómo me conviene hacerlo, para qué va a servir, qué me va a pedir el jefe, qué me va a pedir el cliente Cómo se va a fabricar, o sea, tenemos que pensar un montón de cosas antes siquiera de empezar a diseñar la pieza Entonces bueno, esto lo voy a amarrar con lo que es el tercer ejemplo de la intención de diseño Gracias por ver el video